Hora 19 en toda la República Argentina. Bienvenidos nuevamente a la pantalla de Canal 9. Actualizamos los datos del tiempo de la hora 19 en la capital de la provincia de Santa Cruz. Ya lo tenemos en pantalla. 7 grados la actual temperatura con una sensación térmica de 4 grados 8 décimas sobre 0. La visibilidad 30 kilómetros y el cielo se encuentra parcialmente nublado. Nos vamos a la localidad costera de Puerto San Julián. 6 grados 8 décimas la actual temperatura con una sensación térmica de 5 grados sobre 0. La máxima para el día de hoy que seguramente la han superado en San Julián es de 7 grados o fue o era de 7 grados centígrados. Bien, nos quedamos acá con la información de la ciudad de Río Gallegos porque se viene la noche de los museos el próximo sábado 18 de mayo. Y el museo provincial no va a estar ajeno a estas fiestas que van a vivir los museos en toda la República Argentina. Hablamos con su directora Claudia Aguilar. Se viene una nueva edición de la noche de los museos al Complejo Cultural Santa Cruz. Más precisamente al Museo Padre Jesús Molina. Y dialogamos con su directora Claudia Aguilar que hace extensiva la invitación a toda la comunidad y esto le decía a la Televisión Pública Santa Cruceña. Todos los años se celebra el Día Internacional de los Museos, un 18 de mayo. Esto es a partir de que el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, define esta fecha como para celebrar, encontrarse con el patrimonio y poder mostrar todos los museos y realizar la noche en los museos también. Nosotros de la Secretaría de Estado de Cultura, a través del Museo Padre Molina, vamos a brindar varias actividades. Nosotros comenzamos el día de mañana, viernes 17 de mayo. A las 14 horas tenemos una charla virtual con el doctor Nicolás Chimento, que es un paleontólogo del Museo Verdadino Rivadavia de Buenos Aires. Él nos va a dar una charla de uno de los últimos hallazgos que hubo en Calafate, en cercanía de la Estancia Lanita, que es un mamífero que convivió con los dinosaurios. Así que es una charla muy interesante. Y después, a las 15.30 horas, tenemos una charla presencial con la profesora Rosana Vendaño, que nos va a hablar de museos y patrimonio en acción. Lo importante es que todas estas charlas son abiertas para toda la comunidad, ¿no? Así es. Invitamos a toda la comunidad que pueda asistir el día de mañana. Y después también continuamos con el circuito de la noche de los museos. Es el día sábado 18, a partir de las 18 horas, hasta las 00. Vamos a estar abiertos al público en general. A modo de anticipo, ¿con qué se va a encontrar la gente cuando acuda a esta actividad? Bueno, nosotros continuamos con nuestra sala de paleontología. Vamos a incorporar una réplica de los últimos hallazgos de las vértebras de este hallazgo del patagomaya, que es un mamífero que convivió, como decía yo anteriormente, con los dinosaurios. Y bueno, estamos en remodelación. Hace muy poquito que abrimos al público. Así que vamos a continuar ofreciendo otras alternativas para el público. Muy bien, una muy buena alternativa para disfrutar y descubrir todos los museos que tiene precisamente la ciudad de Río Gallegos este próximo sábado 18 de mayo. Y por qué no, también los museos que están en toda la provincia de Santa Cruz. 7 grados la actual temperatura en la ciudad de Río Gallegos. Próximo y último encuentro a la hora 20, acá por la pantalla de Canal 9. Muchas gracias. Gracias.